Este encuentro en la región oriental del país, que forma parte de un taller nacional convocado hace más de un año, tiene como objetivo fortalecer la formación político-ideológica de la juventud universitaria en momentos cruciales que vive la nación. La provincia de Granma fue escogida para esta sesión por su apego a las raíces históricas de la isla. Hay toda una tradición patriótica, que queríamos que nuestros profesores llevarlos allí al escenario y aquí envayamos otra parte de todo lo que queda de esa historia como cuna de la nacionalidad cubana, y entonces ver esa continuidad en la concepción de Fidel de que en Cuba ha habido una sola revolución, cómo la revolución fue transitando hasta la emergencia de las luchas obreras y proletarias, campesinas, de los trabajadores. Es decir, el vínculo de esa tradición y el nacimiento, el engarzamiento del ideario marxista-leninista. Es conocido que en eso Manzanillo tiene una rica tradición. El doctor en Ciencias Rafael Cervantes Martínez, director de Marxismo-Leninismo del Ministerio de Educación Superior, ofreció una conferencia orientadora sobre el trabajo de formación en los planteles universitarios. Enfatizó no solo en los aspectos ideológicos, sino también en los metodológicos. Estas materias requieren preparación de los docentes y nuevas formas de decir e impartir la filosofía, el marxismo y la historia. Nosotros en la universidad tenemos la misión de formar profesionales competentes, profesionales comprometidos con la revolución. Y eso es bastante complicado porque no es ya solamente crear competencias para que el estudiante se prepare para desempeñarse como profesional específicamente, de una rama de saber específica, sino que ese profesional entienda, comprenda, que ese profesional sea capaz de interpretar, sea capaz de primeramente observar, interpretar y de ahí llevar a la práctica, llevar a la acción todo lo que ha aprendido en materia de la ideología de la revolución cubana en la universidad. En el taller participaron profesores universitarios de Granma, Holguín, Santiago de Cuba y Guantánamo, quienes además expusieron experiencias y saberes que ya han tenido resultados en este frente de acción ideológica. Catiusca León, en directo.